Los garífonos habitamos en 46 comunidades a lo largo de la costa norte de Honduras. Hasta la fecha conservamos nuestro idioma, religión y tradiciones. La agricultura entre nuestro pueblo es practicada por las mujeres mientras los hombres se dedican a la pesca. En las últimas décadas hemos sufrido de una estrategia de expulsión del territorio ancestral a través de leyes como el de la Zona Libre Turística, la Ley de Municipalidades, la Declaración de Áreas Protegidas, el Abre, la Ley de Propiedad, el Banana Coast y la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo, que se han convertido en procesos acelerados de espojos territoriales. La Federación de los Pueblos Indígenas, enmarcándose en el derecho a la consulta consignado en el Convenio 169 de la OIT, solicitaron la realización de un proceso de consulta en agosto del año 2003. El Convenio 169 de la OIT, en su artículo 6, señala que la consulta a los pueblos indígenas se debe realizar a través de procedimientos apropiados, de buena fe y a través de sus instituciones representativas. Ante la insistencia de nuestra organización, la OFRANE logró efectuar una consulta en San Juan Tela con representantes de todas las comunidades garífonas y por parte del Estado participaron funcionarios adscritos al Proyecto PAR, financiado por el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque hay una auditoría social adentro. Pues si no lo haces, entonces vino. Aquí este documento, pues para nosotros es muy preocupante porque dice ley para la reducción de la pobreza mediante la normalización de la propiedad predial y de la actividad económica. Con la titulación de esta tierra individual, entonces más bien va a aumentar hasta la delincuencia. Sí, por eso no se llama, ¿sí? Bueno, al que no se llame, pero ya es una ley que nosotros como garífonas y afectados también tenemos que ser partícipes de esa ley, que esa ley tiene que ser hecha como nosotros la queremos, no como el gobierno la quiere, para el gobierno es mucho más mejor eso. ¿Y eso para hacer más entendible? Es que el Estado tiene la obligación de crear normas específicas para adecuar las leyes nacionales al convenio 169, no es el convenio de la ley. No, 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 es en el mismo. No, no, nada de eso, sino en el mismo. Se tienen que adecuar todas las leyes nacionales y por eso la misma ley, ¿de qué está hablando? Independientemente de que no se le hiciera el convenio 169 en la ley, se tiene que adaptarse. En el proceso se evidenció la mala fe del Estado, además de una persistente inclinación para desvirtuar la esencia del convenio 169 de la OIT. Nuestra organización rechazó los dos borradores que presentaron los funcionarios estatales ante la Asamblea. La Asamblea emitió una serie de observaciones que en ningún momento fueron tomadas en cuenta para la elaboración del texto final de la ley. Ante la violación del convenio 169 y de las directrices operacionales del Banco Mundial, nuestra organización recurrió al panel de inspección de ese organismo. En junio del 2007, el panel emitió su informe, el que fue presentado posteriormente por el panel en la comunidad de Sambucrí en marzo del 2008. La segunda parte es la cuestión legal. El informe del panel fue peculiar. Por un lado, señala que el Estado de Honduras violentó el convenio 169. Pero al mismo tiempo, los antilugios de la asesora jurídica del Banco Mundial a la Palacios sirvieron para desligar esa institución financiera de cualquier compromiso con el convenio 169 de la OIT. Existe una estrategia tanto del Banco Mundial como del BID para diluir la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas en el continente. Posteriormente, nuestra organización recurrió a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras. El recurso fue admitido a inicios del año 2009 y la sentencia la emitió la Corte en febrero del 2011. Entre otras, alega que el Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada. Además de señalar en relación al artículo 100 de la Ley de Propiedad, que es una decisión muy propia de los pueblos indígenas y afro-hondureños de contratar el arrendamiento de sus bienes o no. Da la casualidad que la sentencia de recursos emitió días después de ser aprobado por el Congreso Nacional las reformas constitucionales para permitir la ciudad de Modelo, proyecto neocolonial que consideró en su momento la subasta al capital extranjero de una franja que incluía 24 comunidades garífunas consideradas el sanctorio cultural de nuestro pueblo. El pueblo garífuna demostró un repudio enfático a la ciudad de Modelo. Desde la marcha de los 214 tapores y posteriormente en el foro sobre acamparamiento de tierra en América Latina. Efectivamente, lo que son las ciudades de Modelo, dónde se van a instalar, quiénes están metidos ahí, los proyectos hidroelécticos, los proyectos mineros. Hacer uso de esa información y divulgarla ampliamente. La sexta, demandar el derecho a la consulta previa, libre e informada desde la visión y las propuestas de los pueblos indígenas y negros. En febrero del 2012, el Ministerio Público determinó en constitucional las ciudades de Modelo y el 18 de octubre del presente año las ciudades de Modelo fueron declaradas inconstitucionales. A pesar de la inconstitucionalidad de la Ley de Regiones Especiales y Desarrollo, están vigentes los marcos jurídicos emitidos para destruir la propiedad comunitaria. Nosotros tomamos una comisión en el PAN modificando el reglamento para que pasen nuevamente a revisión y dando lo que es el asunto de la venta de tierras de las comunidades. Porque lo más grave es que si van a una pamplea pueden poner fin al régimen comunitario. Y eso es fatal, de facto. Entonces hay que modificar la ley del IP y el reglamento. La disolución de los títulos comunitarios sería el fin de las comunidades tarifunas y de nuestro pueblo como cultura diferenciada.